Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corbetón Aquí ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo Caría, ay, Caría, Caría la saluqueña, ay, qué pena, Caría Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella Mira que se fue y no vino, de su casa la lamea Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera